Su cuadernillo para mí es vital, es algo muy bello que para mí justamente los cuadernillos son como el diario del artista donde puedes ver como todo el proceso de la imagen, el proceso de la escultura, y pues es justo lo que yo trabajo mucho, hago escultura, pero la idea siempre parte de mi idea muy sincera que es el libro, para mí es muy importante. La idea de tener la luz y representar estas ideas de lo etéreo que crea y que se contiene, pues merece muy bello que la luz esté contenida y con un destello de repente se ilumine y cobre como un sentido casi divino como la aparición, la manifestación del neón que se manifiesta. El lado gestual, lo más humano que podemos tener, como plasmar algo como poner una mano o hacer un trazo, que eso es justamente la representación que seguimos haciendo en los cuadernos, que nunca se ha apartado de nosotros y que es justo lo más bello que yo creo que son las libretas, que luego se va complejizando, pero justo la herramienta de tener un cuadernillo es muy chido, como que siempre te puede acompañar a todos lados y no es como una herramienta en la escultura que es más pesado, pues un cuaderno para mí es vital. Entonces me parece muy bello como trasladar de esto que es lo bidimensional a llevarlo a algo tridimensional. Y pues bueno, lo seguí experimentando, pero aquí ya fue más como pirograbado, justo como en esta idea, pero ya llevado al cuerpo. Que también es algo muy interesante porque tiene que ver con la masculinidad del impulso y también algo muy, pues sí, muy tuyo. Yo también creo que el dibujo tiene como etapas de meditación en el sentido que declaras tanto contigo y tu cuerpo que vas trazando justamente cosas que son muy particulares donde nadie te está diciendo lo que tienes que hacer, simplemente es como algo, pues muy íntimo también, eso es lo chido del dibujo. No hay reglas, tú las pones. Nunca hay un orden. La entropía creo que es lo más ordenado que puede existir, como que tiene su propio movimiento. Y el tratar de ordenarlo hace que justamente la entropía no fluya. Y esa es la pieza final. De todo eso surge la piedra, que es algo muy bello contra los minerales de los neones, porque justo está el mineral de donde pueden sacar gases cuando ya está procesada y luego termina encapsulado en otro mineral que es cristal para encapsular un gas. Y esto me parece muy bello, como la piedra que alguna vez fue estrella, porque somos justamente el alma de una estrella que ya murió, contemplando al sol de lo que alguna vez fue y el sol contemplando lo que alguna vez va a ser o lo que será más bien. Gracias. 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 Gracias.